Cambiamos de tema, el Deportivo Zapriza alcanzó su primera victoria del torneo de la mano del técnico Ronald González. Los morados lograron acabar con una racha de tres derrotas seguidas ante el Santos. Este gol no solo significó abrir el camino para la primera victoria de Ronald González al frente del Zapriza, sino que también es el primer tanto de Jordan Smith en la primera división. Los morados derrotaron 2 por 0 al Santos de Guápiles y con el regreso de figuras como Gabriel Vadille y David Guzmán, el plantel espera despegar en este torneo. Estoy tranquilo, se maneja la presión y siempre los compañeros han estado respaldándome, igual que uno respalda a ellos, entonces estoy feliz con eso. Vinimos para acá decididos en tratar de ganar y el equipo hizo un gran partido, para mí hizo un gran partido, vamos entendiéndonos un poco más con Ronald y pues bueno, adiós, gracias a leer las cosas bien. Para el timón y el Ronald González, el grupo hizo un trabajo correcto en una cancha que siempre ha sido difícil para el Zapriza. Ahora intentarán continuar con los buenos resultados este miércoles cuando reciban a Belén. Hubo más posición de pelota también, tuvimos algunas acciones también de peligro, creo que los jugadores hicieron un gran partido. Esta tarde los morados arrancarán su preparación para el duelo ante los Belemitas.